¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo van? ¡Ay, miren, miren! Me están haciendo escáner de arriba abajo. ¡Ay, yo sé! Todos quieren mirarme en la cara. ¿Cómo que ven? ¡Sí, sí! ¿Cierto? ¡Ay! El único que no ha entendido que la incapacidad mía después de la cirugía plástica es en la cara nomás. Aquí no. Es el joven Polanía. No ha entendido. Así que me va a tocar a aquellos miembros del ejército que están allá atrás irme para allá hacerles una visita y que digan... ¡Cuerpo a tierra! No, no, no. Pero no, gordita. Así que hace bonita. ¡Ay, muchas gracias! Sí, yo me hice un rejuvenecimiento facial. Yo quería quitarme esta papada. ¡Ay, no, no, no! Y con lo que el médico cortó sobró tanta piel que podía hacer un monedero y dos billeteras. ¡Ah, estamos vendiendo por su casa! Sí, sí, sí. Yo quería quitarme esto que me colgaba acá como una creste gallo. Sí, sí, eso. Por eso fue que ella decidió operarse aquí el gallo, aquí esta parte. Esto que me colgaba, señor. Esto, esto, esto. Pero uno no debe hacer eso siempre, amigos. Sí, porque todo el mundo, yo he escuchado, si uno dice, ¡Ay, yo me voy a operar todo lo que me cuelga! Y todo eso. Eso tampoco, hasta allá. No, pero si se puede, si se puede operar, si se puede operar. Entre otras cosas, me estoy acordando que el anestesiólogo que me atendió ese día y trabajó para mí. Ah, sí. Ay, se me parece tanto a ti. ¿Verdad, gorda? ¿Nos parecemos físicamente? Sí, sí. Sí, porque cuando me tenía allá acostada y estaba encima, no sentí nada. Esto, yo defiendo las cirugías plásticas. Yo los defiendo porque es una decisión propia, personal. Exacto. Y mire, ya quedó bien. ¿Cómo será que vea? El cirujano nos dejó a todos como muñeca inflable, ¿no? Con la boca abierta. ¡Oh! Pero ella, ella sí ha bajado harto también de peso, por salud, lo hizo, ¿cierto, mi amorcito? Es cierto. Sí, porque yo me acuerdo cuando está, ¿se acuerdan cuando nos juntamos, mamá? No, 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 es que sí, eran otros tiempos. Yo no era así antes. Yo recuerdo que la noche de bodas nos tocó con GPS, ¿te acuerdas? Sí. Sí, porque no había Waze en esa época. Siga derecho, voltea a la izquierda, no. Eso fue difícil. Eso fue una cosa impresionante. Pero ella está toda bonita, toda curvy. Sí, sí. Por salud. Sí, 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 hasta monté almacenes de ropa para gorda. Sí, está vendiendo la ropa que dejó. Ay, no. A la orden ahí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Para nada, para nada. No, pero lo más importante, señores, es que de verdad uno defiende las cirugías, porque es sentirse uno bien, ¿cierto, mi amor? Exactamente. Y si lo van a hacer, no en esos consultorios de garaje, no. Con médicos certificados. Ella, por ejemplo, ¿cierto? Mi amorcito, el médico dijo que a ella le iba a quitar de encima 15 años. y me quitó 30. ¿Sí? ¿30 años? No, 30 millones. ¡Mira tu tarjeta de crédito! ¡No! Pero, ¿cómo así? ¿Usted le puso a pagar eso con mi tarjeta de crédito? ¡No! 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 ¡No!